El actual gobierno federal será absolutamente respetuoso del proceso electoral y de la decisión que tomen mayoritariamente los mexicanos, dejó en claro el presidente Enrique Peña Nieto al señalar que al gobierno le corresponde garantizar seguridad para que los mexicanos elijan de manera libre. El presidente Donald Trump defendió su proyecto para la construcción de un muro o la colocación de rejas en la frontera con México, al asegurar que sin una barrera física Estados Unidos dejará de existir como nación. México y los países que integran el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica firmaron la semana pasada el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, el cual se someterá ahora a consideración del Senado de la República para su análisis y eventual aprobación, aseguró el vocero de la presidencia de la República, Eduardo Sánchez. El próximo 23 de marzo se realizará una nueva emisión de bonos por hasta 1.500 millones de dólares, a fin de contar en total con 8.500 millones de dólares para asegurar la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México, informó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La Muestra Internacional de Cine trae en su 64ta edición los títulos más celebrados en festivales. En esta ocasión, incluye 14 películas de directores como Andrei Tarkovsky, Michel Haneke, Agnes Varda, Hirokazu Coreda y el mexicano Carlos Carrera. Una de las obras más polémicas del periodo del romanticismo, Los Caprichos de Goya, llegan al Palacio de la Escuela de Medicina, sede del Museo de la Inquisición, institución a la que el pintor y grabador español Francisco de Goya criticó a través de su arte. Con un doblete del francés Wissam Benjenner, el Sevilla se quedó con el triunfo por 2-1 en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa y eliminó al Manchester United de la competición.